hola qué tal chicos bienvenidos aquí a mi canal de youtube en el cual vamos a intentar hoy cazar con arco un jabalí que la verdad es que el puesto tiene muy buena pinta queda poquito ya para que anochezca son al 9 y cuarto y lo vamos a intentar con esta con una rage de dos hojas que la verdad es que siempre que le he utilizado me ha dado muy buen resultado y vamos a ver si conseguimos grabar el lance y sobre todo conseguimos un buen macho que es lo que siempre buscamos todos los cazadores de espera pero bueno esto ya sabemos cómo es el puesto es una pasada estamos aquí súper cómodos muy bien encaramados muy bien tapado todo la verdad que mi amiguetes se lo ha currado este puesto no es mío pero indudablemente estoy seguro de que van a cumplir los guaros así que vamos a ver qué tal se nos da voy a preparar todo y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 como 50-60 metros. Pero, joder, ¿sabéis qué pasa? Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que le hemos estado pisteando, veíamos la sangre, ha llegado ahí arriba, aquí detrás de estas encinas, y como que se había rozado, que es lo típico de que se tapan así la herida, y hemos dejado de ver sangre, pensando de que había brincado el viso este. ¿Qué va? Ha rodado para abajo, y al rodar para abajo, vamos, que no hemos visto ni se mira la sangre aquí detrás. La flecha, ¿dónde estaba? Estaba en el camino. ¿Dónde estaba la flecha? Allí arriba, en el camino, por ahí. Pero la lleva dentro, la ha partido completamente. Pero, pero mira, que decíamos, le ha entrado poco, ahora veremos. Vamos, le ha tocado pulmones, suficiente, pero la ha destrozado. Pero, eh, una maravilla. Esto es lo más, la caza con alto, macho. La verdad, siempre lo digo que, que es muy complicada, porque, joder, conseguir, conseguir, conseguir abatir un animal con el arco, no es como con el rifle. Vamos, le digo, vamos. Pues aquí está, después de este pisteo, aunque sea cortito, unos 50 metros, hemos conseguido dar con él y, joder, como os decía anteriormente, verle que en el vídeo solamente le había entrado una cuarta la flecha. Me estaba dando un poco malas sensaciones, pero al ver que no paraba de soltar sangre, he visto claramente que tenía tocado los pulmones y que nos íbamos a hacer con él. Y aquí está, un pedazo de jabalí, una, una bestia, como digo yo, que creo que va a ser plata, antes que lo que lo he comentado ya. Ojalá, porque la verdad que cazarlo con el arco es algo que no se olvida y que queda para los restos. Así que, nada, fenomenal. Intentaremos seguir cazando en todas las modalidades posibles, pero está claro que esta, el arco, sigue siendo la reina de la caza.